Has venido a la orilla Has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Y mi trabajo Señor Buscaré otro mar Tú necesitas Que necesitas mis manos Mi cansancio Que a otro descanse Amor que quieras Seguir amando Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre Has dicho mi nombre En la arena En la arena He dejado mi barca Junto a ti Junto a ti Buscaré otro mar Fin Entre su Seguir amando En la arena Gracias por ver el video